La Secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, informó que presentarán un plan de trabajo para rescatar 50 casas de la cultura en municipios, espacios que se encuentran en el abandono o que están destinados a otras actividades. En muchos casos están destinados estos espacios a otras actividades que no son propiamente las de la difusión de la cultura y la difusión del patrimonio y la educación artística. Entonces lo que queremos como primer paso es reactivar estas 50 casas de la cultura y pronto vamos a estar dando a conocer el programa puntual a través del cual estaremos llevando a cabo estas actividades de asistencia a los municipios para que puedan junto con nosotros llevar a cabo esta reactivación. La funcionaria precisó que el gobierno del estado destinará una fuerte cantidad para la reactivación de estos centros, sumada a la inversión que deberán destinar los ayuntamientos. Nosotros vamos a estar invirtiendo una cantidad de recursos para llevar a cabo este programa de reactivación. Vamos a comenzar en un principio con una primera parte de 20 casas de cultura, pero el otro tanto se van a atender a través de otras convocatorias que vamos a estar dando a conocer el día de mañana. Les esperamos en la rueda de prensa para que vayan conociendo cómo se van a ir ilvanando todas estas actividades en pro de la vida cultural de los municipios. Los recursos, nosotros vamos a invertir una buena parte de recursos para esta activación. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merly Gómez, Notivisión.